Va sonando en mi coche, tu canción favorita Ya no he ido a un lado, si voy por ti, bebé Ya sabes que tú eres la única mielita Sé muy bien que me quieres y yo a ti Y en la carretera, mi corazón se acelera Toda la noche, nos montamos en mi coche La luna en el horizonte, tú y yo sin que nada importe Toda la noche, nos montamos en mi coche El sol en el horizonte, cuando nuestras bocas choquen Quiero que tú sepas que tú nunca habías sentido Que tenerte aquí a mi lado, ve lo que quiere el destino Sé el lugar perfecto para estacionar el auto Y que los únicos testigos sean los vidrios empañados Y en la carretera, mi corazón se acelera Toda la noche, nos montamos en mi coche La luna en el horizonte, tú y yo sin que nada importe Toda la noche, nos montamos en mi coche El sol en el horizonte, cuando nuestras bocas choquen Y subele a la radio, este es nuestro escenario Si no tenemos prisa, tú dime dónde vamos Y es tú que empezamos, a nadie le digamos Que sea nuestro secreto y que dure Toda la noche, la montamos en mi coche La luna en el horizonte, tú y yo sin que nada importe Toda la noche, nos montamos en mi coche La luna en el horizonte, tú y yo sin que nada importe Toda la noche, nos montamos en mi coche El sol en el horizonte, cuando nuestras bocas choquen Toda la noche, nos montamos en mi coche